Hola amigos, miren aquí está mi pequeña Jack Russell, pelo de alambre Liz, y aquí está mi Kerry Blue Terrier, está Gerbera, y ahí está Silver, y está Prisa, y adivinen quién está aquí, ¡ah! ¡Es Dandy! La perrita que Huellitas de Amor Calvillo tiene anunciada en su página, diciendo que le está buscando un hogar, pues ¿sabes qué, Luna? Ya tiene un hogar, y mira, mira qué mala tengo, ¡ah! ¡Qué barbaridad! Mira qué mala tengo, que la perrita no es nada agradecida, ¿eh? No está feliz, mira, mírala, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ay, 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 chiquita, ¿eh? ¿Cómo ves? Mira, mira qué malos tengo, también flacos mis perros, ¿verdad? ¿eh? Ella no quiso ayudar a esta perrita, nada más la publica, ¿eh? La gente a Prisa es entre los demás perros jugando, sí, ella dice que ayuda a los perritos que están necesitando hogar, ¿eh? ¿Y qué le pasó a esta? Pues se peleó con una perra más grande y le dieron una mordidita, pero ya le peleé y ya estoy atendiéndola. Pero miren, la perrita que ella no quiso ayudar, y ya su propia cuñada no la quiso ayudar, ¿cómo ven? Sí, ha de ser un excelente rescatista esta mujer.